Biden promociona a su secretaria de trabajo, Julie es el sueño americano. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la nominación de Julie Su como la próxima secretaria de trabajo, para reemplazar a Marty Walsh. Durante su discurso, Biden elogió a Su como el sueño americano, destacando su experiencia y dedicación para proteger los derechos de los trabajadores y crear oportunidades de empleo para todos. Su actualmente se desempeña como la subsecretaria de trabajo en el estado de California, donde ha liderado importantes reformas laborales, incluyendo la lucha contra la explotación laboral y la promoción de un salario mínimo justo. Si es confirmada como secretaria de trabajo, Su se convertiría en la primera mujer asiático-americana en liderar el departamento de trabajo. La nominación de Su es una señal clara de la determinación del presidente Biden para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que la economía estadounidense se recupere de los problemas mundiales. Su liderará el departamento de trabajo en un momento crítico, cuando millones de estadounidenses están luchando por encontrar empleo y muchos otros enfrentan condiciones de trabajo peligrosas e injustas. Con su vasta experiencia y su compromiso de toda la vida con la justicia laboral, Yulisu es una candidata ideal para liderar el departamento de trabajo. Biden ha dejado claro que Su tiene todo su apoyo y confianza, y espera que su nominación sea confirmada rápidamente. Esperamos que esta noticia sea de gran interés para nuestros espectadores, y estamos seguros de que la nominación de Yulisu como secretaria de trabajo recibirá una amplia atención en todo el país. Gracias por sintonizarnos y manténganse al tanto de las noticias más importantes del día. Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley que permite a Biden prohibir TikTok, en una decisión que podría tener un impacto significativo en la industria tecnológica. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que permitiría al presidente Joe Biden prohibir la popular aplicación de redes sociales TikTok. El proyecto de ley, que se espera que sea sometido a votación en la Cámara de Representantes en las próximas semanas, tiene como objetivo abordar las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la aplicación de propiedad china. Desde que TikTok se volvió extremadamente popular en todo el mundo, ha habido preocupaciones persistentes sobre la seguridad de los datos de los usuarios y el control que el gobierno chino tiene sobre la aplicación. Aunque la empresa matriz de TikTok, ByteDance, ha negado repetidamente cualquier vínculo con el gobierno chino, muchos expertos en seguridad cibernética siguen preocupados por la cantidad de datos que TikTok recopila y la forma en que se utilizan. El proyecto de ley aprobado por el Comité de la Cámara de Representantes permitiría al presidente Biden tomar medidas enérgicas contra TikTok y otras aplicaciones similares si se determina que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aunque la medida es controvertida y ha sido criticada por algunos como un intento de socavar la libertad de expresión en línea, otros la han elogiado como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Con la aprobación del proyecto de ley por parte del Comité de la Cámara de Representantes, se espera que la discusión sobre TikTok y otras aplicaciones de propiedad china se intensifique en las próximas semanas. A medida que los legisladores de Estados Unidos consideran la posibilidad de prohibir TikTok, muchos usuarios de la aplicación se preguntan qué significaría esto para su uso diario de la plataforma. Y mientras tanto, la industria tecnológica en general sigue preocupada por lo que podría significar una prohibición de TikTok para el futuro de la tecnología y las redes sociales. Cero evidencia de que Putin está listo para las conversaciones de paz. Dice Blinken bienvenidos a las noticias de última hora en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, queremos compartirles una declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre las posibles conversaciones de paz con Rusia. En una rueda de prensa reciente, el secretario Blinken ha declarado que no hay cero evidencia de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté listo para entablar conversaciones de paz con los Estados Unidos y otros países aliados. Esta declaración se produce en un momento crítico para las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Rusia. En medio de preocupaciones sobre la seguridad cibernética, la crisis en Ucrania y la situación en Siria, el secretario Blinken ha reiterado que los Estados Unidos están dispuestos a trabajar con Rusia en áreas de interés mutuo, pero que también están comprometidos a defender los derechos y la seguridad de su propio país y sus aliados. La falta de voluntad por parte de Putin para dialogar sobre estas cuestiones ha sido un tema recurrente en las relaciones internacionales, y esta declaración del secretario Blinken refleja la preocupación actual de los Estados Unidos sobre la situación. Es importante destacar que esta declaración del secretario de Estado es solo una parte de la compleja dinámica de las relaciones internacionales, y que es necesario seguir monitoreando de cerca los acontecimientos en esta área. Gracias por sintonizar nuestras noticias de última hora en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre las noticias más importantes del mundo. En nuestro canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades sobre la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. En una sorprendente conferencia de prensa el martes por la noche, la alcaldesa atribuyó su reciente derrota electoral al racismo y el sexismo, en lugar de enfocarse en la creciente ola de delitos violentos en su ciudad. Los residentes de Chicago han estado luchando contra una ola de violencia en los últimos años, y muchos esperaban que la alcaldesa tomara medidas drásticas para abordar este problema. En cambio, Lightfoot ha centrado su atención en temas de justicia social y equidad, sin abordar adecuadamente la seguridad pública en su ciudad. En una declaración que ha sido ampliamente criticada, la alcaldesa minimizó la importancia de los delitos violentos, diciendo que Las personas que hablan de la violencia están desviando la atención de los problemas reales que enfrentamos, como el racismo y el sexismo. Estas palabras han sido mal recibidas por muchos ciudadanos de Chicago, que se sienten abandonados por su líder. Es importante destacar que la ciudad de Chicago ha sido durante mucho tiempo un centro de problemas de violencia y delincuencia, y que estos problemas no pueden ser ignorados. La alcaldesa tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y de trabajar para mejorar la calidad de vida en su ciudad. Esperamos que la próxima administración pueda abordar estos problemas de manera efectiva, y trabajar para hacer de Chicago una ciudad más segura y próspera para todos sus residentes. Les mantendremos informados sobre las últimas noticias de la ciudad pentosa en nuestro canal de noticias. Manténganse conecta. Entre otras noticias tenemos una información increíble para todos aquellos que viven con diabetes y dependen de la insulina para mantenerse saludables. La farmacéutica estadounidense Ella Lilly en Estados Unidos ha anunciado que reducirá el precio de su insulina en un 70%. Este es un gran paso adelante en la lucha contra la crisis de precios de la insulina en Estados Unidos, que ha dejado a muchas personas incapaces de pagar el tratamiento vital que necesitan para vivir. Ella Lilly ha dicho que su nueva iniciativa se llama Lilly Diabetes Solution Center, y será un lugar donde las personas con diabetes podrán acceder a toda la información que necesitan sobre su tratamiento, incluyendo la forma de obtener insulina a precios asequibles. También se proporcionará apoyo y recursos a los pacientes para ayudarles a controlar su diabetes y mejorar su calidad de vida. Esta noticia es especialmente importante para los millones de personas que dependen de la insulina para mantenerse saludables, ya que los altos precios de los medicamentos han sido un problema que ha afectado a muchas personas en Estados Unidos. Esperamos que este anuncio de Ella Lilly sea el comienzo de un cambio significativo en el sistema de atención médica de Estados Unidos, donde el acceso a medicamentos esenciales no debe ser un privilegio reservado para aquellos que pueden pagarlos. Esperamos que esta noticia alcance a tantas personas como sea posible, y que sea un catalizador para futuras iniciativas que ayuden a las personas a acceder a los medicamentos que necesitan para mantenerse saludables. Gracias por unirse a nosotros hoy para esta emocionante noticia.